Salmón en salsa de chiles y miel. Miren cómo se deshace el salmón, así que no se pierdan la siguiente receta, les va a encantar. Salmón en salsa de chiles con miel. Ok, ¿qué tengo? El salmón ya partido, fíjense que tiene piel para que no se les pegue en el sartén. Encontré esto, que es bastante fácil de usar, ¿para qué? Para que me dosifique mejor el aceite, no ponerle demasiado. El aceite lo pueden poner aquí, a mí en esta receta me gustaba hacerlo menos grasoso, entonces con este dosificador me pareció bien. ¿Qué voy a poner? Sartén hirviendo. Primero la piel hacia abajo, no se va a pegar porque ya le rocí aquí de aceite, entonces que no les dé miedo, le van a pedir a su pescadero que le deje la piel al salmón. Voy a dejar este plato por aquí, porque ahorita, fíjense cómo va a ser muy rápido, voy a dejar que se dore un poco. Voy a voltear, porque ya estaba muy caliente mi sartén. Ahí está. El salmón es de estos pescados que te permite una cocción menos tardada, más bien como algo mucho más húmedo, que no se le sobrecueza, no es como algunos pescados que tienen que estar perfectamente cocidos. El salmón no. Entonces, disfruten esa carnosidad del salmón. Entonces, rápido les van a empezar a dar vueltas a todos los lados del salmón. Fíjense cómo va tomando a penitas color, y el centro va a quedar súper jugoso. Un poco de sal encima del salmón. Nada, esto tarda un minuto por lado, no más, es más o hasta menos. Ahí está. Apáñenla al fuego, sáquenlo y lo van a dejar reposar. Todas las proteínas que tienen algún tipo de cocción, hay que dejarlas reposar para que todos sus jugos se empiecen a distribuir. Y ahora sí la salsa. Tengo una licuadora, jugo de naranja, lo pueden poner toronja también, o jugo de mango, ¿por qué no? Cuando sea temporada. Miel, porque esta salsa es agridulce, entonces unas dos o tres cucharadas de miel, o también puede ser miel de agave, o azúcar mascavado, yo quería ponerle un poquito de miel. Y los chiles. Estos chiles ya están hidratados, tengo chile mulato, si no tienen chile mulato, el chile ancho está muy bien, y chile guajillo. Ahí está. Póngale el caldito de los chiles, que también les va a ayudar a moler. Y listo, nada más hay que esperar a que se haga una salsa terza. Ya está molido. Lo van a regresar al sartén. Un poco de sal, porque aunque salé el salmón, no había salado la salsa. Que toma un poquito de consistencia. Los chiles ya estaban cocidos, entonces en realidad nada más es que se integren todos los sabores de la salsa. Y voy a poner ya el salmón, que ya está, pues de alguna manera sellado. Entonces, aquí. Entonces, nada más como no se les antoja. Es una receta bien sencilla. Casi no tiene grasa. Estamos utilizando más bien la grasa del salmón. ¿No? Entonces, por eso quería utilizar poquita. Entonces, ahí está. Voy a acompañar este salmón con unas verduras, un poquito de aceite. Poco, poco, porque estamos un poco cuidando la salud, digamos, la línea. Los vegetales ya están previamente blanqueados. Que tengo brócoli, un poquito de setas. Tengo también unos pimientos, zanahorias. Poco, poco, nada más. Sal, recuerden. Para potenciar los sabores. Además, es muy colorido esto de las verduras. Poco, poco. Listo. No te olvides de compartir esta y otras recetas. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!